Hey, tú viejo Y si, pero tu, ¿a qué más está en la habitación, pedazo de viejo? Bueno, ¿querés ver Diversidad Absoluta y Sin Limites? Eh, estoy obligado a venir por tanto que siente que... ¡Claro, viejo! The Dark Demons es para ti Encontra el que es Winnie y Juanzi No, 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 nunca rando No venga, viejo Para empezar, eh, clips en directo O sea, bueno, se quedó en mi canal de secundario ¡Luca, rato! Suscríbanse Pues sí, canal de secundario está genial, viejos de lujo ¡Ah, eso es very cool, mi amor! Voy a suscribirlo ahora mismo